Música Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio Un nuevo video de Reseteando Yo soy Z y en este momento estamos en un lugar increíble Estamos en el departamento de Caldas En el municipio de Villa María En la vereda Papayal En el hotel El Nido del Cóndor Un lugar que aparte de ser un paraíso Podemos observar los cóndores en su hábitat natural Así que acompáñenme en este video para saber Cómo llegar hasta acá y cómo disfrutar esta región De Andes Occidentales ¡Vamos! Nos encontramos con nuestro amigo Kun Y te vimos con un grupo de extranjeros ¿De dónde viene toda esa gente? Todos son de Bélgica Yo también, yo llegué hace 10 años Yo llevo 10 años aquí en Colombia, en Medellín vivo Ellos están de paseo ¿Y por qué decidiste traerlos a este lugar? Y aquí pues es bastante espectacular Es un sitio muy exclusivo Donde se puede observar el cóndor Que ya lo hemos tenido la suerte de verlo varias veces ¿Y qué han dicho ellos? No, encantados, encantados Porque bueno, siempre está el chance que uno no lo ve Pero ahí sí lo vimos ayer, esta mañana Ahora también se despidió, entonces Ustedes no me lo van a creer Pero yo siempre soñé en quedarme en un lugar así Miren, esta belleza de lugar Tenemos una mesa para estar con toda la familia O los amigos nos pueden traer la comida desde el restaurante Nos contaron que allí arriba hay una quebrada Y toda el agua es potable La podemos tomar, servirnos un té, un cafecito Todo está hecho en madera y está súper grandísimo Esta carpa tiene dos habitaciones La derecha, que es la mía Y la de la izquierda, que es la de mi compañero Vamos a la habitación Miren esta habitación y esta cama Hagámosle prueba de calidad Esto está muy lindo Aquí tenemos una zona para trabajar en un ambiente Bien hogareño, bien cómodo Que ya dan ganas de arrucharse Pero yo ya vi de fondo mi zona favorita El baño, vamos Y miren esta maravilla de baño Súper iluminado Todo hecho en madera La parte del lavamanos Mejor dicho, uno aquí No quiere ni salir Y esta es la mejor parte Miren esto Un mirador ¿Te imaginas nosotros estarnos bañando? Y que pasara el cóndor ahí al frente No, esto está supremamente increíble No quiero irme a dejar Pero les quiero presentar la última zona El mirador Y aquí en esta maquita podemos pasar la tarde Esta es la zona de descanso Y miren este panorama y esta vista Un gran mirador Un lugar donde uno se conecta Y siente la naturaleza Así que vamos a seguir nuestro recorrido Vamos a hacer una pequeña caminata A ver si vemos por ahí algún cóndor Está muy lindo el lugar, ¿no? Déjenlo en los comentarios si les gusta Sigamos La actividad que vamos a hacer Es un reconocimiento Una caminata corta De aproximadamente 45 minutos Una hora Detallando Qué organismos polinizadores Nos podemos encontrar Y tocar la temática Y realzar su importancia ecológica El objetivo también es poderla recorrer Y terminar en la parte de la torre Para poder avistar el atardecer Que son sitios con muy buena vista O sea, eso es como el privilegio Que tiene este lugar Que tiene 360 grados de visual Y vamos a extraer toda la información Que podamos Y que sea de interés para todos Listo Es un polinizador Muy, muy evolucionado Donde tiene una velocidad Y podemos ver un ejemplo Donde puede sostenerse en vuelo Tiene alrededor de 1200 palpitares por minuto O sea, eso es básicamente una maquinilla Puede estar polinizando alrededor de 60 flores ¿Cierto? Entonces, aprovechamos pues para mencionar Que estamos haciendo común Ver comederos para colibríes en la ciudad Y de alguna otra forma Esto es interferir directamente con la cadena trófica Y con la polinización directamente Es delicado el tema Porque hay gente que no tiene conocimiento Y puede mezclarle azúcares que no son debidas O que no metaboliza bien O que tienen metabolitos secundarios Como los agroquímicos Que se le aplican al azúcar A la caña de azúcar Y todo esto va en partes pequeñas Pero va a incluirse en la dieta de los colibríes Y de alguna otra forma Los vamos a impactar ¿Cierto? El objetivo del lugar es Es mostrar que se puede hacer un atrayente Para los colibríes Pero de forma natural ¿Cómo se hace? Por medio de las flores Tenemos alrededor de 6, 7 especies aquí Directamente que están florando Y que tienen oferta de néctar Y lo que están haciendo Es hacer que toda esta bifauna Se recoja en la zona Se pueda observar Pero sin ningún mediador artificial El papel polinizador de estos colibríes Se ve secundario Ya no visitan las flores Ya mantienen esperando A que le pongan el agua con azúcar La gente no tiene conocimiento de esto A algunas partes les ponen gaseosas Son demasiados azúcares disueltos Para estos animales Entonces lentamente Se fueron afectando A tal punto Donde ya la comunidad científica También se expresó Y dijo Bueno, ¿qué está pasando? Ya no hay colibríes en el campo No están haciendo polinización Bueno, aquí terminamos Nuestro recorrido de reconocimiento Por la meseta Aquí en este mirador Donde es un punto clave estratégico Para ver el atardecer Tomamos diferentes temáticas Principalmente polinizadores Abejas y aves Y su importancia ecológica Dentro de la polinización Principalmente Y bueno Un reconocimiento de la zona Disfrutando del paisaje No todo es explicación Ni ciencia Sino también hay que Dejarle espacio Para el silencio Para disfrutar Para simplemente Apreciar toda esta riqueza Que tenemos en Colombia ¡Gracias!